Ella no es la bestia, ella es la bella. Ella es la bella, por supuesto, y va a mostrar este musical precioso que llega a nuestro país, al Teatro Metro, en estas vacaciones, Julio. Contanos, Cami. Así es, chicos, hoy es el gran estreno de este mega musical que ya ha recorrido más de 50 ciudades, llega a Uruguay por primera vez. Como bien decían ustedes, también, la bella y la bestia por primera vez Uruguay, quien nos acompaña es Manuel, parte de la producción de esta obra tan divina que por fin llega a Uruguay. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, contanos un poquito, ¿cuándo estrenan hoy? Hoy, hoy 28, a las 20.30 acá en el Teatro Metro. Y acá tenemos a los personajes, miren por favor lo que es este vestuario. ¿Dónde hicieron el vestuario? El vestuario, por suerte, contamos con el apoyo de Bruno Oliveira, que es uno de los responsables de hacer parte del vestuario de los Juegos Olímpicos de Apertura en el 2014. Así que el nivel de producción de los vestuarios es impresionante. Se nota mismo en los detalles, que es, la verdad, tuvimos un apoyo impresionante por parte de él. Muy bien logrados. Me gustaría saber qué personaje es cada uno. Permiso. Yo soy Ding Dong. Ding Dong. ¿Y yo soy Babette? Yo soy Bella. Soy la bestia. Pensé que él era la Bella. Yo soy Lumière. Yo soy Señora Potts. Es la tetera. Chicos, están muy buenos estos disfraces. Me imagino que una vez que se ponen eso ya están en personaje. Bueno, estrenan hoy. ¿Y cuántos días van a estar o hasta cuándo van a estar en cartelera de Teatro Metro? Vamos a estar hasta el 7. Hasta ahora, hasta el 7 de julio. Todos los días con función. Sí, todos los días, menos el domingo, por el tema de las elecciones, pero todos los días, hasta tres funciones por día. ¿Y es un musical para toda la familia o es para niños? Exactamente. Es un formato gran musical que está hecho para todo público. Está pensado para niños. Es un espectáculo que no está hecho muy largo para que no sea aburrido. Dura una hora y media, así que está pensado así, para todo público. De una historia aparte que todos conocemos y que todos amamos. Exactamente. Más que conocida, es un clásico. Creo que es muy disfrutable para toda la familia. Bueno, las entradas están a la venta en Red UTS o en la boletería del Teatro Metro. Estrenan hoy 20, 30 horas. Tienen función el 29 de junio, el 30 de junio, el 2 de julio y el 3 de julio. Inclusive, ¿nos podemos despedir con una canción? Sí. Con una que sepamos todos. Sí. Siempre como el sol, ah, surge la ilusión, pábola ancestral, música inmortal, bella y bestia son. Ah, pábola ancestral. Música inmortal, bella y bestia son. Muy bueno, muy bueno. Muchas gracias. Gracias a vos. Queda la invitación hecha entonces para todos. Qué lindo. Qué lindo, qué lindo. Viste que estaba Lumière ahí. Está Lumière, que es el personaje que a mí me gusta. Qué lindo, qué lindo. Ah, Lumière. ¿Eh? Sí. Gracias.